Ya estamos de vuelta en Conexión Rioja, está conmigo nuestro compañero José Cargo de Meteos Ojuela. ¿Qué tal José? Buenas tardes. Buenas tardes Víctor, ¿qué tal? Bueno, pues yo deseando saber la previsión, ya sabes que estamos ya todo el mundo mirando al cielo de cara a la Semana Santa, pero antes, si te parece, vamos a repasar algunas de las imágenes que nos han dejado el cielo de la Rioja durante estos días. Sí, la verdad es que ha sido una semana muy variable, ya muy primaveral, ya empezamos a notar esos primeros cambios típicos de la estación, con el desarrollo de este tipo de nubosidad, esos cúmulos nimbos que captaba Rubén, sobre todo sobre la Sierra de Codés, son nubes asociadas a la convección, al mayor calentamiento diurno del suelo, favorece el ascenso de ese aire cálido, con humedad y con el aire frío que hemos tenido estos días en altura, que podemos también ver este bonito desarrollo desde Nájera, imagen de Alberto, con ese aire frío que tenemos en capas altas, es lo que favorece que se desarrolle la nubosidad, que se formen las primeras tormentas que ya hemos visto, esas cortinas de precipitación, como estas que veíamos en Cornago, imagen de Arancha, esa precipitación que se desploma, probablemente sean las mismas, pero vistas desde el valle de Jubera, imagen de Puy, es la precipitación que arrastra el frío de capas altas, por eso son en forma muchas veces de nieve, de granizo, que después vemos imágenes, esta es del valle de Ilegua, esta es sobre Logroño, fíjate que se ve ahí entre las dos torres, esa precipitación en color más blanquecino, cúmulos nimbos, nubes muy desarrolladas, altas, casi entre 8 o 10 kilómetros de altitud pueden tener, por eso arrastran tanto el aire frío, esta imagen es del domingo, de Isabela, fíjate que bien se marca el límite de la precipitación, por eso hay zonas donde acumulan muchos litros, y otras prácticamente donde no acumulan prácticamente nada, son en forma de chubascos, fíjate que bien se ven aquí en el cortijo, además con un arcoíris, imagen de Naila, y la verdad es que nos ha dejado preciosos imágenes, precipitaciones, fíjate ahora ha puesto todo en marcha, en movimiento, cómo llegaban esos cúmulos nimbos y cómo pasan, y la zona donde riega pues lo hace con mucha intensidad. Bueno, hemos visto esos tipos de nubes, pero también hemos vivido esa semana, José, granizadas y yo creo que incluso la nieve, ¿no? Efectivamente, como consecuencia de este aire frío, que te decía que hay en capas altas, ha vuelto la nieve a Valdezcaray, y la verdad es que está nevando ya casi más que en invierno, fíjate... ...pero va a costar que se vaya. Exactamente, fíjate, José Manuel Gonzalo, qué imágenes nos mandaba, qué copo tan gordo, de hecho es que es probable que ahora haya más nieve que la que podía haber en enero, en febrero, porque son precipitaciones muy abundantes, fíjate qué bonito, estaba Moncalvillo el otro día, Alberto de nuevo subió a enseñarnos a todos la nevada, cómo estaba siendo, y ya veíamos ese tipo de copo gordo, que tiene mucha humedad, y por eso es ese tamaño tan amplio. También hemos visto el granizo, imágenes de Oscar del fin de semana, en la zona de la Rioja Alta, afortunadamente parece que la viña todavía no está muy desarrollada, pero bueno, ya hay que empezar a tener cuidado, porque sí que puede empezar a dañar cultivos, el granizo lo hemos visto a lo largo de todos estos días, y es consecuencia de lo que te decía, al ser un número muy desarrolladas, las precipitaciones y al ser las corrientes internas, ascendentes tan intensas, lo que hacen es favorecer que suban las gotas hacia arriba y se congelen. Y además hemos visto ya el primer rayo de la temporada, imagen de Toni, de Antonio, que es un gran cazatormenta, siempre a la expectativa, y le decía, ¿cómo es posible que solo haya habido un rayo en esta tormenta y lo hayas podido captar? Pues hubo poquísimos, pero ahí estaba Toni con su cámara para mostrarnos esta maravilla imagen. Tuvo ahí buena puntería. Sí, 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 porque además esos rayos de uno no son nada fáciles de ver. Y ahora sí, ¿qué tiempo va a hacer este fin de semana? ¿Seguiremos con el tiempo revuelto? Pues buenas noticias, sobre todo para esas primeras procesiones, porque vamos a tener un fin de semana de tregua. Hay una baja en el Mediterráneo que ha favorecido estos días la llegada de esos vientos fríos del noroeste, ese cierzo con precipitaciones débiles y tenemos otra acercándose por el Atlántico. Pero el fin de semana vamos a estar bajo el predominio de las altas presiones. Por lo tanto, la tendencia va a ser a disminuir la nubosidad, probablemente haya más en las zonas habituales, que son zonas de montaña, en el oeste de la región, con alguna precipitación residual, que todavía puede ser de nieve, pero poquita cosa. Los vientos van a ser del oeste-noroeste y las temperaturas, lo que vamos a notar es que van a subir. Vamos a notar más calorcito, temperaturas en torno a los 18-20 grados, siendo el sábado el mejor día, con menos nubosidad. El domingo vamos a notar la influencia de esa borrasca que viene, pero en forma de aumento de la nubosidad, todavía no va a haber precipitación. El domingo de Ramos podemos estar tranquilos, que hay probabilidades de que salga, no va a estar la cosa tan complicada. Sí, sí, sí. Las probabilidades de precipitación son muy pequeñas, así que vamos a confiar en que esta se pueda llevar adelante. Bueno, todo el mundo nos preguntamos qué hará en los días grandes de la Semana Santa, a partir del Juego de Santo, queda casi una semana, es bastante complicado hacer algo, una previsión con certeza. Sí, además son época de mucha inestabilidad, son muy difíciles de hacer. La primera parte, a partir del lunes entraba un frente que iba a dejar precipitación y frío, y de cara a la Semana Santa parece que iba a haber bajas presiones, borrascas, que dejen un tiempo variable, revuelto, habrá que ver cuál es la posición definitiva para saber si a nosotros nos va a afectar más o menos. Pero lo que todos estamos de acuerdo es que no va a haber anticiclón y no va a haber estabilidad. Así que habrá que seguirlo en el día a día. Habrá peligro en el ambiente. Gracias, José. También ya saben ustedes que se pueden estar informados todos los días en el blog de nuestro compañero en Meteos o Juela para mirar la previsión también del día siguiente y cómo evoluciona esa borrasca que está por ahí encima. Gracias, José. Buen fin de semana. Hasta la semana que viene.